Mi Dios mío, no sé, no sé, no sé, no sé, lo que luego se puede pasar. ¡Qué más toquen! 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 ¡Apidado! ¡Qué más toquen! ¡Pie Èlo! Tym razem jesteśmy w przepięknym miejscu, jakim jest, jak widzicie, takie miasteczko na Minorce. Z takimi wąskimi uliczkami. To jest miasto Binibeka, a to miejsce, w którym teraz się znajduję z tymi wąskimi uliczkami białymi, to jest Binibeker Bell. B. Becker Bell. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, comandante Che Guevara. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. yo por favor, que es chiva, ¿no? de tu brazo libertario de tu brazo libertario y aquí se quedará clara la impraniable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con fidel decimos hasta siempre comandante y aquí se queda la clara la impraniable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara y aquí se queda la clara la impraniable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara comandante Che Guevara y aquí se queda la clara la impraniable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara conandante Che Guevara 7 Esta pala pasó ideal, ¿no? Cada día de la ciudad es muy diferente. Pero esta parte de la parte de los domes y las luces es solo en una gran parte de todo el miastecco. En Google Maps hay un lugar por el nombre de Binibaker Bell. Estoy hablando por eso, porque estamos en el lugar de estar en el GPS de Binibaker y nos llevamos en el polo. Justo en la calle entre las luces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El amor que me pierdabas, el valor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay un ritual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal que le dio luz a mi vida. Si te encuentras en miño, tu deberías visitar este sitio muy bonito. Es todo el espacio que nos ayudara. es solo en su propio estilo. Esto es todo. ¡Nos vemos! Puedo verte a que Dios quiso quererte para ser mi sufrir más.